No hay animal como el chivo No hay animal como el chivo Que sepa jugar floretes Por lejos que esté la chiva Salta el chivo y de repente Si la chiva se arrepiente La cosa se pone fea Porque el chivo va de frente Y comienza la pelea Chivo florete con su juguete Y si la chiva se arrepiente El chivito va de frente Chivo florete con su juguete El chivo brinca que brinca El chivo quiere filete Chivo florete con su juguete Chivito mira ven pa'ca Que mi chiva ya quiere bailar Chivo florete con su juguete Ay chivo florete con su paquete Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete No hay animal como el chivo Que sepa jugar florete Chivo florete con su juguete Ay chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Y si la chiva se arrepiente El chivito va de frente Chivo florete con su juguete Chiva chivo chiva chivo chiva Con su paquete Chivo florete con su juguete Y que lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Y que lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Y que lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Y que lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Chivo florete con su juguete Ay ese chivo es muy mañoso Y la chiva es un paquete Chivo florete con su juguete Y si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente Chivo Florete, con su gente Que no, no, no le digan nada, si mi chivo ya quiere gozar Chivo Florete, con su gente Chivo Florete, con su paquete DJ Frank, imponiendo su estilo único y original Y que lo que quiere el chivo, ese chivo quiere azúcar Y que lo que quiere el chivo, ese chivo quiere azúcar Y que lo que quiere el chivo, ese chivo quiere azúcar Y que lo que quiere el chivo, ese chivo quiere azúcar Chivo Florete, con su gente Chivo florete, consulete Chivo florete, consulete Chivo florete, consulete